La elevada actividad de la OTAN en el Mar Negro es un acto de chantaje militar dirigido contra Rusia que amenaza los intereses de Moscú en seguridad nacional, opina el editor jefe de la revista rusa Defensa Nacional, Igor Korochenko. La actividad de la OTAN en el Mar Negro durante los últimos meses, que se desarrolla con la crisis ucraniana como telón de fondo, representa una hostilidad para la seguridad nacional de Rusia, según declaró Korochenko en una entrevista a Rianovosti. Barcos de la inteligencia de señales de los países miembros de la OTAN navegan ya casi de forma permanente por las aguas del Mar Negro vigilando Crimea, y al Mar Negro periódicamente llegan destructores estadounidenses y cruceros lanzamisiles equipados con los sistemas de combate a Aegis, algo que también supone un reto para Rusia, dijo Korochenko. El experto admite que la flota rusa del Mar Negro puede vigilar atentamente la actividad de la OTAN cerca de las costas rusas. Crimea era, es y seguirá siendo una parte inalienable de Rusia y ningún chantaje militar ni ningún amenazarán que Rusia cambie su postura básica sobre esta cuestión, dijo. Este jueves el Ministerio de Defensa de Bulgaria anunció que del 4 al 13 de junio se llevarán a cabo las maniobras militares marítimas Brisa 2014, en las que participarán los buques de las marinas de Bulgaria, Grecia, Rumania, Turquía, Estados Unidos, un avión de patrulla estadounidense y cuatro buques de guerra de OTAN que este viernes acaban de entrar en el mar negro.